Ahí está, tercer capítulo ¿De quién es la entrevista ahora? Ahora de las dos, no sé ¿Ustedes se entrevistan a sí mismas? ¿Y cuándo te entrevistamos a vos? Ah, no sé, si quieren ahora ¿La próxima o tal y te grabamos? Sí, en el próximo A ver, Lena, ¿qué tenés para decir? Eh, no sé, el tema de la casa ¿Te gusta tu casa? Sí, está buena, es... Yo me acostumbré hace muchos años que abrigo acá Pero está bueno, está divertido ¿Qué le faltaría para vos? Eh, una casita en el árbol ¿Una casita en el árbol? Igual esto parece medio como una casa del árbol ¿No? Sí, parece una casa del árbol Porque está tanto entre árboles Que parece como que estás en un árbol también Sí ¿Y qué le falta? Algo para mí Un lugar para los gatos Una casa de gatos Sí, lo que quisiera es que los gatos le gusten Acostarse en ese colchón Porque siempre los dejo ahí A ver si quieren dormir Y a ninguno le gusta Prefieren dormir en el piso Son masoquistas Sí Prefiero que duermen ahí en el bolchón Que están mas cómodos Pero les gusta el piso No sé Lena es fanática como yo los gatos Sí Me gustan los gatos y así ¿Y cuánto le falta a Ada para tener? Le falta... Ada, mi gata, va a tener gatitos dentro de unos días más o menos Ay, qué lindo Sí ¿Es la primera vez que va a tener hijos? No, muchas veces ¿Cuántos tuvo? Como siete crías Ah, un montón ¿Pero cuántas veces estuvo? Ah, por eso, siete veces No, más Más Sí, muchas más ¿Y cuántos gatitos por cría tiene? Eh, la mínima cantidad que fue Fue dos Que fueron mellizos Eran taco y rufus Exacto Y después la máxima cría que tuvo Fue de doce gatitos Y hay una foto de ella Que está con todos los gatitos Así mirándolos Así asustada Que es muy bueno Y así No sé Y después Uso Ada, sí, para hacer videos Que aventuras de Ada Y ella no entiende nada Porque Sí, tengo videos allá en la compu Todo así ¿Y ahora la vamos a jubilar a Ada? ¿A no? ¿La van a castrar? Ada se va a jubilar De madre Mejor O no, no sé Mejor Mejor ¿Cuánto duran los capítulos? Cada capítulo Eh, de estos Ah, de estos cinco minutos Ah, bueno, habla Que faltan dos minutos Ah Ah No, en serio Para cortar justo cuando diga 4.59 Porque después lo toma como 5 Bueno Y si le cortas a 5 Dice 5.1 Así Y Bueno No sé Hay muchos árboles Y sobre todo orquídeas Hay en todas partes ¿No es un acumulador, Manu? ¿Ya? Sí La otra vez vi con mi tío El documental de unos señores que Cultivaban corales O sea, abajo del Mar Pacífico Del Océano Pacífico Tenían todo Un pozo así de metal En el que pusieron Todos los corales Que empezaron Y dentro de un mes Estaban todos así Gigantes De las plantas Así pasaban a ser así En un año Y después Mi tío se burlaba Que después cuando Como se canse De las orquídeas Puede Cultivar corales Así Lo malo es que Necesitas agua Y todo eso Ya igual Más casi lugar No tiene los árboles Sí Yo que sí No hay lugar Solo falta Todo esto Piso de Una enredadera Estaría bueno Y antes allá Donde había toda tierra Había Todas Unas plantas Que eran como Una enredadera Y yo jugaba Cuando Hacían latitos de agua Los tiraba Y jugaba En laberinto Les costaba Como de una hora Y los filmaba Así Y era divertido Pero ellos No sé Sufilen Pero igual Les gustaba Qué lindo Sí Ya tienes que apoyar ¿No? Cuatro Ay Menos mal que me avises Te falta Dale Que quedan 20 segundos Bueno Espero que les haya gustado Y los esperamos En el siguiente capítulo Vean nuestra nueva serie Las poses raras de Ada Que tiene 20 capítulos Y la segunda temporada Eh No Nada Listo Buenas noches Bueno Buenas noches La segunda temporada Tiene 6 capítulos Eso Chau nej No Gan Dios 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 ICE Dios